Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GetAzine Y me caigo, ¿sabes? Me caigo yo solo Y se hace algo bastante guay Bueno chicos, estamos aquí de vuelta con suscriptores, como estáis viendo Y nos encontramos aquí en un parkour con motos Que tiene muy buena... Adiós, suscriptores, tiene muy buena pinta, la verdad Y no voy a llegar en la vida ahí, efectivamente Me cago en todo, me da control todo en la frente O sea, increíble Vale chicos, a ver, concentración aquí, dejemos de hacer tonterías Porque quiero ganar esta carrera Sí o sí, vamos, vale Casi me pasó, tío, vale, vamos terceros Creo, madre mía, esta gente va a tope, la que tengo aquí delante Vamos Dani, vamos Dani, que se te escapan, tío Vamos que se te escapan Vale, ojo, 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 va a flip, Dios mío Épico, puede ser épico Sí, va a ser épico tu papi, va a ser épico Me cago en todo, chaval Me la he podido vencido, eh O sea, me ha faltado simplemente llegar al autobús ese Pero no he llegado Vale, a ver Un saltito por aquí Y no... Me he comido literalmente el autobús Pero ahora sí que sí, o sea, ahora no me doy la frente ni nada de eso No, no, ahora me lo he comido, pero bien comido, chaval Vale chicos, a ver, a ver, a ver Vale Pilla el punto, bien Vale, vale, perfecto Vale, vamos quinto O sea, el parkour es un tanto extraño A ver Ok Hay que pasar por aquí por mis dos Por el medio de mis dos amigas las bombonas de gas Bajamos por aquí, pillamos el punto Madre mía, mola, eh Es así como un parkour muy movidito Vale, ojo que nos ponemos cuarto Vamos a hacer adelante ¿Esto qué es, tío? O sea, te ponen una pared de rampas No lo entiendo Vale, a ver, a ver Parece que esto es un tanto complicado Pero tampoco tanto porque Hacemos así, utilizamos la Gracias suscriptor por amargarme Mi momento de esplendor A ver chicos O sea, simplemente hay que utilizar La técnica de la rueda pegajosa ¿Sabes? Mi que... Tío, Dani, por favor Dejadme ¿Por qué me... ¿Por qué? Por sea, ¿por qué me caigo? No lo entiendo, de verdad Vale chicos, tranquilo A ver, simplemente hacemos... La rueda pegajosa ha llegado ¿Sabes? Y hacemos así Como que la rueda se pega Y encima habrá gente que se lo creerá y todo ¿Sabes? O sea, no, a ver Realmente es un tanto complicado Pero no es imposible Ojo Vale Vamos, vamos, vamos Uh, pues complicado en realidad, eh Vale, tengo el punto Sí, lo he pillado, lo he pillado Vale chicos, bien, bien, bien ¿Has visto que la rueda pegajosa siempre funciona? Vale, bien, bien, bien Prontito por aquí Vamos terceros, eh Vamos terceros Así que ojo Llega al punto Llega al punto por tu papi Vale, lo tengo, lo tengo Me han comido todo el edificio Pero yo he pillado el punto Que es lo importante Bien chicos, vamos terceros Vamos terceros Cogemos por... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Y el tío se desvanece, ¿sabes? Se muere solo O sea Cojón, no entiendo nada, chicos No entiendo nada No entiendo, no entiendo No entiendo nada, o sea A ver Espérate, espérate Esto tiene que tener algún tipo de truco O algo Vale ¿Cómo llego ahí arriba, chicos? Vale, me acabo de comer todo el suelo Pero mi pregunta es cómo llego Vale, yo creo que hay que pillar Un montón de carrilla Es la única explicación Que le veo Espérate que se me queda la rueda A trancar el... El... En la escalera, tío Vale, ahora A ver, realmente Lo que hay que hacer Es pillar un montón de carrilla Porque otra explicación No le veo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Venga, venga ahora No Uy, uy, uy Eso va a estar muy complicado, eh Ustras, chaval A ver, ¿cómo se llega ahí, tío? Vale, hay que hacer como... Uy, pues no sé, eh Vale Uy, casi, casi, casi Casi lo engancho, eh Casi lo engancho ¿Y qué hacer ahí? No sé, tío Como algo raro Vale, espérate Que se me cae un suscriptor en la cara No No, 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 no Tiene que haber algún tipo de truco Creo que hacer el caballito Y una vez que haces el caballito Finalmente Te inclinas para adelante ¿Sabéis? Hacer la técnica de... De la inclinación Vale, a ver Espérate, hacemos así Hacemos así Carrilla, carrilla, carrilla Carrilla Y adelante ¡Ahí estás! ¡Madre mía! ¡Mire, mire! ¡Perfecto, perfecto! Increíble, increíble No, no, eso se merece un like O sea, eso se merece un maldito like Lo que acabo de hacer ahí, tío Tócate los peles dengue ¿Habéis visto eso, tío? O sea, ¿habéis visto el salto Que he clavado ahí, chaval? Me cago en todo, chaval Vale, bien, chicos Vamos segundos Ojo que... ¿Qué cojones hace este hombre aquí? Bueno, da igual No es momento de perder tiempo No es momento de perder tiempo Pero ese hombre ahí No entiendo muy bien ¿Qué hace? Un nigga ahí en medio ¿Sabes? En plan Hola, estoy aquí Porque puedo Así tal cual, ¿eh? Vale, bien, chicos Vamos primero Bueno, en realidad Vamos segundos Empatado con este hombre Que está justamente aquí detrás Así que ojito con el compañero, ¿eh? Ojito con el... No llegó, tío Uy, chaval Es complicado esta carrera, ¿eh? Va a estar complicado Pero mola Vale, a ver, chicos A ver si conseguimos pillar a este querido hombre Vamos, vamos, vamos No, espérate, espérate Imposible Hay que pillar carrilla, chicos Vale, hacemos así Y ahora pillamos carrilla Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí, bien, chicos Bien Vamos segundos Tengo aquí delante al primero Que se está muriendo Vale, no Me cago en todo Vale, vamos primero ahora Pero creo que el segundo me va a adelantar justamente Ya El caso es que necesito ganar esa carrera Vale, lo tengo que adelantar Lo tengo que adelantar primero Vamos a por él, vamos a por él Saltito Y me meto Sí, me meto, me meto Me meto toda la pared del container por la boca Es lo que me meto, chaval Vale, yo creo que hay que hacer lo que ha hecho el suscriptor Subirse arriba del container Creo que es lo más rentable Muy bien Y me caigo para el lado, tío Es que mi suerte, mi suerte Mi suerte es estratosférica, tío Es que te lo digo en serio Qué indignación Qué indignación, tío Veo Vale, ahora me caeré para otro lado Es que era obvio Y ahora Ahora es cuando ya No sé, tío Explota el mapa entero Vale, chicos A ver, tranquilos Tranquilos Saltito aquí Vamos Nada, tío Que no, no, no No quiere la carrera que yo me pase eso Vale, chicos A ver, tranquilos Simplemente hay que hablar con el container Con el container Con el container Y decirle que por favor me deje subirse Ahí está ¿Ha visto? Simplemente hay que comunicarse con él Vale, bien, chicos Y ahora por dónde Vale, no, no Me lo he pasado Es por aquí dentro Es por aquí dentro Vale El que va primero No sé si ni siquiera haya terminado la carrera No tengo ni idea Vale, vamos por aquí Ok Cómo huele la carrera en realidad, eh Está curradita Vale Bajamos por aquí Bajillo Perfecto Ok Oh, cómo huele Oh, y esto Qué guay Vale, vale Vamos, vamos, vamos Ojo al salto Oh, épico, épico, épico Epic, 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 epic Tengo el punto Vale, el primero está justamente delante ¿Podemos pillarle? Podemos pillarle, chicos Puede ser una remontada épica Vale, vamos, vamos, vamos Queda un punto de control Oh, no, tío Ha terminado justamente cuando iba a pillarle Me cago en todo Recorcho, Liz Vale, vamos Tenemos aquí la meta, chicos Y segundo Bueno, para que ha estado guay Al final le ha quedado segundo No he conseguido pillar primero Pero ha molado O sea, las cosas como son Así que no voy a hacer Deja un like favorito si ha molado Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!